Hola, hola, hola. Este es el primer ASMR y estoy muy feliz de que ustedes me escuchen y puedan compartir conmigo estas experiencias. Porque cada poema que voy a leer es una experiencia de vida. Encontré un poemario que había escrito hace más de 10 años y estas hojas que rechinan ahora van a ser leídas. Voy a empezar por el poema número 1. Pero antes, relájate, cierra tus ojitos y escucha, escucha hasta que logres relajarte conmigo. Gracias por escucharme, mis cariños. Vamos con el poema número 1. No olvides de ponerte tu alfófono. ¿De acuerdo? Poema número 1. Las horas del ayer me recuerdan a los espacios caídos, de lo hermoso que fue la vida y de lo vivido que fue hermoso. Ella era simple, pero aún no enloquecía, puro dolor, en medio de semillas. Ella era acordante y ya siendo loca, se volvió vacía. Una parte de ella reía, la otra enloquecía. Todos deseamos ser feliz, 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 locura, locura, locura. Y no digas que no te dije, si de mi boca las palabras disparadas, cuando ráfaga la partida disparada. La locura no llega sola, ni tú lo sabías. Viviré poéticamente, gritaste, hasta que se te agarró la locura. Hasta que te agarró la locura. Quizás te va a decir, o quizás nunca. Bien, mis amores, hemos escuchado el poema número 1. El rellenar de las hojas, están presentes, siempre. Pueba número 2. ¿Cómo estás? ¿Ya conciliaste el sueño? ¿Ya te relajaste? Sigamos leyendo. Los versos se me escapan. Y mamá vuelve tarde. Ella no dice nada. Yo le digo hola. Los versos se me escapan. Y allí mi hermano se fugó. Él me dijo nunca llores. Y no le hice caso. Los versos se me escapan. Y hoy me encuentro debajo del localito que plantó mi bisabuelo. Para curarnos cuando enfermemos de dos. Los versos se me escapan. Y Danielito corre por agua y se cae. Y viene más agua. Los versos se me escapan. Y el sol todavía no aparece. Solo un rayito tenue se mueve de aquí para allá. Los versos se me escapan. Y te veía allí en aquel riconcito estudiando y estudiando. Dale que dale. Esto no tiene fin. Los versos se me escapan. Y voy tocando el charango hasta gastar mis dedos. Y ver mis sufridos huesos. Los versos se me escapan. Y mi pobre padre enfermo sigue cargando su pesada cruz. Ya no le dan las manos. Y le tiemblan las piernas. Un rasquido de hojas. Aún sí. Los versos se me escapan. Y camino sin luz, sin esperanza, sin nada. Y en los dos bolsillos que traigo a cuesta. Solo caen hojas secas recortándome que otoño aún no acaba. Los versos se me escapan. Y voy aventando los mayos que te llevaste. Dejando mi calendario con once meses. En los cuales solo septiembre me brinda su mano. Los versos se me escapan. Y te reitero que no creo en religiones ni en derechas ni en izquierdas. Y no menciono el centro. Porque ya mencioné a la derecha. Los versos se me escapan. Mientras miro de mi azotea la gran luna morada. Que soberbia se ha posado al centro. Para ser contemplada por ricos y pobres. Los versos se me escapan. Y el pequeño Matías dice que soy su mejor amiga. Mientras sonríe. Definitivamente el verso queda ahí. ¿Cómo están, cariños? ¿Conciliaron el sueño? ¿Vámonos? Muy bien. Pasamos al poema número. Número tres. Hoy encontrarte nuevamente. Vi esa luz de tus ojos. Y recordé cuántas veces y veces vi esa imagen caer atrás del espejo. Hoy encontrarte nuevamente. Oí tu silencio y dijiste salvo, salvo. Y te salvaste de ti mismo. Tiraste en la cuerda. Adiós. Hoy encontrarte nuevamente. La poesía escrita se borró. Y recordé con beneplácito nuestra incontrolable juventud. Hoy encontrarte nuevamente. Escuché a lo lejos nuestros gemidos que nos dejaban sordos de placer, de amor, de vida. Hoy encontrarte nuevamente. La vida se me paró un instante. Quise sonreír, pero no pude. Quise correrme de tu. Hoy encontrarte nuevamente. Quise saltar y correr a tus brazos como una cerroa tía loca y enamorada. Quise, sí, pero no pude, no. Hoy encontrarte nuevamente. Te abrí el viajolino. Oje página tras página. Vi sonrisas, pero más llanto. Hoy encontrarte nuevamente. Con ternura vi tu perfil resueño. Algo flaco, pero resueño. Y en silencio no dije nada. Mejor. Sigamos, mis amores. Sigamos leyendo estos poemas que encontré. Son poemas sencillas. Pero los leo con mucho agrado para ustedes. Poema número cuatro. Hoy es viernes, pero se siente como clones. Un maldito lunes de mayo. Sí, lo recuerdo bien. Ay, como cansan las horas. Y mis pies pesan tanto. Oh, señor, si es posible, quítame este dolor. La tierra absorbe mis lamentos, mis quejas y nadie viene a auxiliarme. Recurriré al silencio. He despertado, cansada. Como si me hubiese dado un revolcón de padre y señor mío. Te extraño tanto. Sentir nuevamente tus manos ser friles, acariciando mi esqueleto, oprimiando mis queridos. El pan se mantiene caliente, esperando una boca fria. Y solo hay un pan en la mesa. Hoy tendré que compartir mi miseria con mi sombra, con mi fatiga y mis ansias locas. Miren ese mundo idílico, donde se encuentran mis huesos, repartidos con dinamitas, esperando a soldado cautivo, que se atreva a abrazarme como nadie lo hizo. Hasta romperlo a la curva. ¿Qué tal, mis amores? Hola. ¿Cómo están? Voy a continuar leyendo un buen amor. De ahí pasamos a otro viejito. Si desean, pueden seguir escuchándome o si no, ya no. Poema 5 Las locuras del alma son una sola. No la vayas a desperdiciar. Sé como dijo mamá, feliz aunque duela. Las locuras de tus sueños son una sola. Mira, vive con ellos hasta que sientas dolor. Luego exclama, mierda. Ya tengo lo que buscaba. Y escapa, y escapa. Y no mires por los recovecos de tu alma. Que no te va a agradar lo que queda ahí. Acepta tu instante de mesa, donde? Mira, vamos mujer, canta, canta. Es lindo volverte a oír. Es lindo escuchar a un corazón triste. Pero vivo, vivo. Como amas esa palabra. Vivo, vivo, vivo. La locura de tu alma que se salve. De 10 de la noche. Papá no dijo nada. Y si dijo, no lo escuchaste. Bien mis amores, no sé si ya han dormido. Ya se han relajado. Hasta aquí el videíto. Voy a pasar al siguiente video. Con el poema número 6. Espero encontrarte ahí. Para seguir relajándonos. No escucho mi voz. Si te agrada, sígueme. Besitos. Amores. Los veo. Adiós.